Cuando me fuera, ¿cómo te agradecerías? Que pusieras en mi tumba tu papel y la entrevistar Porque sé que debemos irme de una cruz Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarró la botella Yo te miro de tu herida y me pongo a platicar Siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera la cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando me muero de mis lombos pensamientos Empiezan los malditos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el canto Porque yo... ¡Un ritmo! ¡Caparros con la burla! ¡Caparros! ¿Quieres cantar conmigo? ¡Apúrez amigo! ¡Achela! 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 ¡Así que voy a cantar conmigo! ¡Achela! 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 Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ellas y me pongo a platicar Al trago siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, vení todos los pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no es tan Yo te miro dentro de ellas y me pongo a platicar Y me pongo a platicar